¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Espero que estés muy bien. ¡Cuidado! Este, hoy ya nada más llegué 7 minutos. ¿Qué ando diciendo ahí? Es peor que Jackie, pero yo lo siento. No sé, pa, están así peleas de weyes que le saben al juego. ¿Qué vamos a jugar, men? Obviamente no va a ser el desafío, wey, porque nunca se esperan para jugarlo conmigo, wey. Siempre les vale ver. Yo los conozco, wey. Son unos culeros ustedes. Me caen, me caen. Atrapajemas. Hace mucho que no juego atrapajemas, pa. Hace mucho que no juego atrapajemas, men. No estaría tan mal jugar atrapajemas. ¿Qué brawler voy a hacer? ¡Ay, mira! Hay una skin de Jackie en playa. ¡Qué asco! Yo no quiero tu chingada. Yo quiero el pase. Yo quiero el pase de Batasha. ¿Cuándo se acaba el pase de Batasha, por cierto? ¿Ya puedo tener brawlers nuevo, men? Se acaban 39 días, chingada. Mira, todavía tengo de la temporada anterior. No, ma. 60. Ya luego, pa, ya luego. Ok, pero yo no quiero ser Jackie, men. Porque he sido Jackie mucho últimamente. ¿Cómo vamos a jugar atrapa? Ozuna. Ozuna, pa. No, mames. Se tardó media hora en ponerse, pa. Va a ser la Xuna, pa. Va a ser la Xuna. Otro día más, men. En que voy a ser la Xuna y voy a llorar. Se tardó tres días en ponerse, men. ¿Qué está diciendo Pato Chiquito, men? No sé, pero ese güey siempre me dice groserías. ¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. ¿Te crees muy gracioso, estúpido? Mi saludo... Pues es mío, güey, perro. Es mío, culero. ¿Qué quieres que haga? Ni modo que no salude. Va, voce, estúpide, culone. La partida empieza. Ok, estoy vivo, men. No tengo tanto lagpa. Ahorita les voy a enseñar el flow, viejo. Es peligrosa la orilla por acá, men. Ok, ok. La calculadora viene por acá, men. Ahí le doy. No sé si le dio o no. Tenemos al compa dimensional, ¿eh? Hay que protegerlo, hay que protegerlo. Su poder es grande, ¿eh? Le di a alguien allá. Al cuervo, pendeje. Otra vez le di, güey. Es que el rango de Azuna está muy cheto, ¿eh? ¡Ole, perro! Calculadora mierder. No sé por qué vino sola, ¿eh? Está medio pendeje la calculadora. Ok, ok. Le di, le di, le di. Metió a ese güey a su dimensión. Se lo chingo. Ya me trabé, güey. Ayuda. Le doy aquí la calculadora, perro. Creo que son bots, ¿eh? Creo que... Llámame loco, men. Pero creo que son bots. Ok. La puerca esta intentó cosas, men. Ah, no. La teletransportación es de mi compa. Me chingo el cuervo, me chingo el cuervo, me chingo... Son bots, güey. Son bots. No tengo ninguna duda de... Ah, eso no es pared, güey. Pensé que era una pared. Güey, le brinco. Le tiro aquí esto, guacho. Mamo. Es bot, güey. O sea, ¿por qué caminó hacia atrás, men? Mi compa lo mete en su dimensión. Yo agarro la gema. Se lo chinga a mi... Güey, ese brawler está rotísimo, ¿eh? Ese brawler está rotísimo, pa. Tengo siete padrinos. Yo soy el que... Las tenemos. Ya me trabé, güey. Ayúdenme, por favor. Aguántame, men. Aguántame. Atrás, pendeje. Ahí está. Funado. Mi compa se hace la teletransportación, men. Como Saiyajin. Pato Chiquito se lo funa, güey. Para que no vengan. Y mira. Brinquito. Brinquito Ozuna. Yo solo soy un... ¿Cómo decía la del farsante, güey? Tal vez ya no me amas como antes. No me la sé, güey. Es que el chileno... Se funó diez ese güey, men. No, y luego dicen que no está roto. ¿Tú crees que el puerco... ¿Tú crees que ese pendeje, men? Del pato... Sí, es el pato chiquito, men. Va a poder hacerse diez kills, men. Con un fobina... Bueno, y aparte eran bots, ¿no? Porque tú crees que ese güey... Estúpido... Pendeje... No, no es cierto, güey. Yo te quiero mucho, pato chiquito. Pero diez kills, güey. Cállate los secos, men. No es ni normal, güey. Y no es natural lo que hace esa cosa, men. Está bien alucin, pa. De hecho, me gusta mucho cómo funciona eso, men. De que cuando el brawler recién entra... El nuevo está rotísimo, así que lo vemos mucho. Y luego ya lo nerfean, pa. Y la gente que lo compró queda como estúpida. Pero al menos al principio, este... Pues disfrutaron, men, de tener un brawler muy chido. A mí no me molesta, ¿eh? Yo creo que a los que le molesta es a los que gastan dinero por ellos, pa. Y luego se quedan como pendejes. Yo creo que a ellos sí les molesta, pa. Pero a mí la verdad es que no. Sí, 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 sí. Agarro unas gemillas, pa. Total, que yo siempre estoy lejos. Ira, güey, mi compa, pues escondió su torreta ya. Tiene torreta de patito, men. Está muy padre. Oye, ese güey es malísimo, güey. No más, se chingó. El men de este funado a mi compita, güey. Por acá viene el emo. Ajá. Men tengo que dejar de decir que es de no sé dónde y que no sé qué. Porque YouTube está muy enojado conmigo por esas cosas. Lo teletransportó, men. Voy a estar cuidando... Se lo chingo. Voy a estar cuidando mucho por aquí, men. Porque hay un viejo funado. Guacala. Hay un antía. Ok, por acá. Creo que también son bots, güey. Porque por qué se ponen a ir si literalmente saben que soy Osuna y los estoy... Viendo. Bríncale, pa. Tiro la última. Voy, men. ¿Viste esa táctica, viejo? No, hombre, pa. Solamente un rapero como yo la puede hacer. Ok, cayó en la torretita, pa. No supo hacer nada. El emo se está intentando chingar a mi compa. No lo logró, eh. GG. GG. Agarré otra. Mi compa cayó en una trampa así puesta en el piso por el... I am invited for the spirit. Ahí, güey, güey. Brinca. Me salvé. ¿Viste, pa? El saltito táctico. Ah, y el puerco me la... Se lo chingo. Va a llevar otras 10 kills fácil ese güey, eh. Está muy roto ese vato, men. Literalmente no importa qué hagamos. Ese güey siempre tiene el protagonismo, men. 12 kills. No, ya es demasiado, güey. Neta, ¿tú crees que Pato Chiquito va a poder hacer eso, men? No, no, no. Aparte trae hacks, güey. Hay que denunciarle la cuenta. Bien jugado. Sé más claro, Orlando. Muy buen. Cáete tú. Este... Ahí nos vemos, Avestruz. Ahí nos vemos, Pato Chiquito. Claramente, pa, ese vato no tiene ese nivel, pa. Tiene brawler chetado. Vamos a rostearlo. Tiene brawler chetado. Este... Ah, no mami. Trae la salchicha, pa. Mi compa... No, no pagó los 500 pesos, eh. Porque si no traería la skin, güey. Mi compa... Así es, banda. Mi compa tiene padrino. Tiene padrina. O tiene sugar daddy o algo así, men. El leomari, pa. Lo patrocinan, güey. Ya lo patrocinan al güey. Y el fundillo bien gigante, te digo. Ya lo patrocinan al güey. No, hombre, pa. Mi padrino está bien patrocinado, por todo. ¿De qué otra forma se puede conseguir el brawler, men? Es que no he visto. Yo supongo, men. Él también lo tiene. Pero no tienen... Güey, camina bien ral, güey, men. Así como literalmente una salchicha, güey. Está muy padre. Ok, me está persiguiendo este coso. Tengo que huir, viejo. Tengo que huir. No sé por qué mis dos compas se fueron juntos. La verdad es que están medio torombolos. Ese güey de allá se quemó. Men, 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 men. No entiendo por qué se fueron juntos, la verdad, men. Están muy mensos. Nos tiraron un puerquito ahí, güey. Nos tiraron. Me chingue ese. Ok, perfecto. Ay, perro. Tiene mucho rango. Ok, la salchicha de ellos se fundó a nuestra salchicha, padrino. Güey. Ok, ok. Ahí les voy, perros. No le di casi nada, no le di casi nada. Pero sí le di un poquito, así que estuvo bien. Este, salchicha contra salchicha. Men, es que desde el inicio la regaron para por irse juntos y dejarse funar tan horrible. Se chingaron a mi compa. Me curo, me curo. No vayas solo, padrino. Espera tantito y te ayuda. No manches, me chingaron los bebés de este men. Nos tiraron un puerquito aquí. Nos tiraron. Ese güey le está aventando agüita a mi compa. Cuén, cuén. Ay, qué difícil. Ya perdimos, pa. Ya perdimos, la verdad. Ya perdí. Chale, guacho. No hay manera, pa. ¿Me cubro? Aquí me voy a curar un tantito, men. No, no, no nos sirve de nada funarnos estos dos. Es el puerco de acá, 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 es el puerco de acá. Motherfucker. Chingatelo, pa, chingatelo, chingatelo. Sí, si lo funas, güey, sí. No, no lo funamos, pase pelo. Es que se fueron juntos desde el inicio. Mira, ¿por qué ahí estaban juntos, güey? ¿Por qué se fueron juntos, güey? Se los funaban a los dos muy fácil, güey. La regaron horrible, güey. Luego a mí me andan diciendo que no la armo, güey. Pero se fueron juntitos, güey, de la mano. Así vamos a que nos madren a los dos. Estas babosas, güey. Tichelo, Mario y Jessy, se ve que son novios, pa. Se andan pasando el chicle. Nada más falta que me echen la culpa. Orlando, mi amigo Don, se quiso unir. ¿Quién es Dom, güey? Pues Dom se fue a la verde. Dom chingua su madre. ¿A quién nadie le importa Dom? No, de cierto, saludo al Dom. Ni modo, pa, cagaste. Este, así pasa en veces, men. En veces la vida no es como tú quieres, men. A veces te dan, a veces te pones. ¿O cómo era? Sí, sí. Árbol que nace torcido, se lo lleva a la corriente. Chinga esta tumba. Así dice el dicho, pa. Como decía Don Paquito, men. El güey del café, men. Como dice el dicho, pa. Este. Que le decía. Ah, bueno, tú la compadre. Y así, pa. A mí me gustaba mucho ese viejo, men. Haciendo así sus dichos, men. De literalmente alguien iba por un café. Me da un frappé, moca, por favor. Y el viejo. Este árbol que nace torcido. Dime con quién andas. Y así. Estaba muy padre, pa. Ok. El puerco del Darryl me está correteando, men. Ahí nos vemos, Darryl. Te bañas. Otra vez se chingaban a mis co... Otra vez se chingaban a mis co... Güey. ¿Por qué les gusta que les funen, güey? O sea, ¿por qué les gusta que les den sus tremendas mentiras de ñonga, men? ¿Por qué les gusta ser funados, pa? Literalmente... Güey, güey, güey. Ven por mí, perro. Ven por mí. ¿Ese quién es, güey? Ese que está ya funándome, ¿quién es, güey? Ok. Ahora sí lo hicieron bastante bien, la verdad. Por acá atrás probablemente haya alguien, pa. Le di a alguien, güey. Creo. Ok, ok. Buena, 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 buena. Tienen el franken topo. Le sacamos rango. No pasa nada. Este men me está casando por acá. Me está casando por acá. Por acá va a haber alguien, obvio. No le di a nadie. Por allá va a haber alguien, obvio. No había nadie. No había nadie. ¿Fien, fien, fien? Es la velocista. Ya, ya entendí, ya entendí, ya entendí. Ahí se van a funar a Jesse de agua, 100%. Ya me trabé, güey. No puede ser posible. ¿Cómo es posible? Dios mío, ¿cómo es posible este suceso? Este, por acá, por acá está el Darriel. Le di, le di, le di, le di, le di, le di. Sí, 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 sí. ¿A poco sí? Muy chingón. ¿Nos chingamos el franken topo? Nos chingamos. Fish y Darriel apestoso. Men, 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 men. Ok, ok. Aguántame, pa. Aguántame, 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 aguántame. Leo Marius, ahí está Darriel. Es muy obvio. ¿A dónde vas, mi Darriel? ¿A dónde vas? ¿Fui? Me lo chingué. Me lo chingué por fin. Para que deje de estar chingando el vato. Le doy ahí a los dos puercos. Ay, me los quitó con su última. Funado, funado. Es que viene el Darriel, pa. Yo no puedo hacer nada contra el Darriel, guacho. Sí, 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 sí. ¡Ale, perro! Aquí nos morimos todos. Le bajé muchísima vida, güey. ¿Viste qué buena última? O sea, sí. Pude haber brincado también. Pero yo preferí el camino de la funa, güey. El camino de ser hombre. No, mami. Rápido, rápido. Brinca. Ok, mi compa sí está bien puñetas, pa. Las tenía todas él, güey. Se quedó ahí a que lo funaran, güey. Eso ya es mamarse, pa. O sea, yo cuando me quedé es porque sabía que iban a quedar los suficientemente heridos, pa. Como para chingármelo después. Pero mi compa sí se quedó ahí a que lo funaran. Güey, se quedó a 400, men. Es que, güey, se quedó ahí en la esquina, men. En vez de correrse. Ya las tenía todas él, güey. Aquí se queda. La neta, aquí sí se notó mucho. No, sí. Sí, sí, sí. No tengo nada que... Yo me funé, güey, sabiendo que también se iban a chingar al Darryl después. Era obvio. Pero mi compa se funó sabiendo que le iban a meter la... Y no, no le importó, pa. Pero bueno, así son mis compas y los amo. Estoy cansado, jefe. Bien jugado, Orlando. Lo sé, yo soy verga. Estoy cansado. Bien jugado, bien jugado. Los amo mucho, los amo mucho. ¿Estás cansado de qué, pendeje? Estoy cansado de jugar. Bueno. Ahí nos vemos, Mario. Ahí nos vemos, Jesse de Agua. Al Chile me decepcionan amplio. No, no es cierto. Bien hecho, papis. Bien hecho. Los quiero mucho. Dieron lo mejor de ustedes. Claramente no estaban en su mejor momento. Así que espero que mañana vuelvan. Tú no, Jesse de Agua. Mañana. Todavía no. Vuelve mañana, güey. Hoy ya no. Mi compa el Gabi ya también tiene salchicha. Ay, perros. ¿Por qué todos la tienen menos yo, güey? ¿Por qué todos tienen bar? Bueno, supongo que se puede conseguir de alguna otra forma, ¿no? Obviamente, pa. Pero, a ver. Aquí nuevo. ¿Cómo se consigue, pa? ¿Cómo se consigue? Doh. Es mítico, men. Se consigue con 1900 de estos míticos, pa. Cambiar cinco días. 1900 de los míticos, pa. ¿Cuántos tengo de los míticos, pa? Spike. Oye, lo podía conseguir ya, ¿no? Sí, men. Mira, tengo 2300. Ay, pero yo quiero al... Yo no quiero esa salchicha pistosa, güey. Al chile. Yo quiero a mi spique. O sea, sí estás padre, men. Y lo que quieras. Pero yo quiero al spique, güey. Al chile. Estás horrible. Perdóname, güey. Entonces ya lo puedo conseguir, men. Oye, yo pensé que iba a ser más caro, men. Pero es que yo estoy ahorrando para un legendario. Es verdad que es el spike. No para un mítico pendeje cualquiera. Cómeme la salchicha esa pesada. Por cierto, la acabo de ver en acción, men. Y literalmente como que tira charquitos de agua, ¿no? No, no. No está tan padre, men. Yo pensé que iba a aventar salchichas o algo así. Mira, tira charquitos de agua, güey. ¿Y eso por qué? Tiene 6000 de vida el güey. A la burger. Es como el tanque de... El tanque de agua, ¿no? Tiene 6000 de vida el puerco. ¡Órale, perros! Ahí de que le da... Cuidado, padrino. Lo salvé a mi compa de los ninjas, men. Ok, ok. No, no, no. Yo te vi bailando. Ahí se van a funar. Buenísima mi papu, ¿eh? Buenísima el papu, men. Aquí, literalmente, ahí siempre se junta gente. Ay, me dieron mucho. Ahí siempre se junta gente, men. Así que si tiro... ¡Ay, el puerco cura, padrino! ¡Mucha gracia! ¡Qué bendito! ¡Ale, perro! No me pude funar esa puerca, chale. Ese güey cura con sus estalpicadas, men. Ok, y entonces es más versátil de lo que yo esperaba. Les rompo un poquito la... Estoy trabadísimo, pa. Les rompo un poquito. Ay, no. La pirata puso su cañón, men. El que juega mejor que ella, pa. Siempre es así, pa. Yo conozco ese poder, men. De que tu cañón juegue mejor que tú. Porque yo siempre lo uso así. Sí, sí, sí. ¡Ale, perro! ¡Ale, perro! Me la funé. Me la funé. Pueden decirme lo que quieran, pero me la quebré. Y si Luis Ángel va y se fune el cañoncito, pues está con burger. Aunque yo creo que ya tiene para poner otro esa puerca, ¿eh? Estamos valiendo. ¡Arta ñonga, viejo! ¡Arta ñonga! Ok, ok. Por acá, por acá. No le di. Chale. Tengo que apuntar, men. Tengo que apuntar porque esto está valiendo ñonga. Por favor, dejen de recargar el cañón a la puerca esa. Men, qué asco el lag, guacho. Qué asco el megag. Ay. Ay. Ya están en cuenta atrás. Qué pesar. Mejor yo hubiera sido la... Rápido, 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 rápido. Funada por babose. A la burra, a la burra, a la burra, a la burra. Sí, 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 sí. ¿A dónde estás disparando, pendejo? Ok, se lo funaron ahí. Perfecto. Y güey, ahí está la pirata, men. Se la pueden funar. Se la funaron, ¿no? Se la funaron. Pero esa no era la que tenía las gemas, ¿o sí? Tengo la ulti, padrino. Tengo la ulti, mía mer... Sí, 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 sí. Está orillado, pa. Está orillado. No puede escapar, cepa. Ahí no se puede escapar. Funao, funa. Me funo a la... Se quedó a 300, la puerca, güey. Ok, pero ya está. Tenemos nueve. No manches, otra... Perfecto, perfecto. Corre, perro, corre, corre. Bueno, no, nada más tiene seis, padrino. Corran, corran, perro. Yo daré mi vida por ustedes. Yo doy el fundillo para que se salven. Sí, 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 sí. Eso, eso, padrino. Uy, ya no, ya no, ya no. Sean cobarde, sean co... No seas pendeje, Luis Ángel. ¿Por qué, güey? Si tenemos las 10, men, ¿por qué? Ah, porque ambos teníamos 10. Entonces la cuenta empezó con el que tuviera 11. Ahora ambos tenemos 11. Oye, yo no sabía que funcionaba así eso, men. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Sí, 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 sí. Sin miedo al éxito, padrino. Sin miedo al éxito. Me está persiguiendo el cañoncito de este puerco. No me importa que me funes, güey. No tengo gemas. Ay, se chingaron a uno de los que tenían las gemas, güey. Eres un pendejo, Luis Ángel. Ok, ya están siendo demasiadas emociones, güey. Estoy trabadísimo aparte, güey. Y esta porca de acá nos puso un barril. Por favor, ya dejen de dejar que se ponen, güey, y así. Ya me tienen hasta la burger todos ustedes. Es que, ¿qué hace ayer Luis Ángel, men? Él tenía las gemas, güey. Pichy Luis Ángel, pendejo. ¿Por qué si perdimos, güey? ¿Qué hacía Luis Ángel allá, güey? Si nosotros las teníamos. Son la mamada, mis compas. Los quiero mucho, neta. Los quiero mucho. Él tenía las gemas, güey. Y se fue a la burger por allá. Ay, no, güey. Ay, no. Era Luis Ángel. No, ni estoy jugando con Luis Ángel, güey. Y es el Gabi, ¿no? ¿O quién es, men? Ah, no. Sí estoy jugando con Luis Ángel. Pero se... Man, men. Los quiero mucho. Vas a darle. Ay, no. Ay. Me divierto, güey. Men. Ese bat tiene a la salchicha. Ya está jugando con la que controla, men. Es para porque la salchicha, ¿sabes qué? No se ve tan OP, men. Men, el que está OP es el güey que te mueve a su dimensión y te enseña Netflix, men. Y resulta que no tiene Netflix, güey. Y te enseña el hongo. Ajá. Ajá. O sea, pues fíjate. Él es un hongo, men. Entonces se enseña él mismo para que te enseña sus sentimientos y así. Obviamente no te enseña nada sexual, men. Yo nunca dije eso, men. YouTube no me puede penalizar. Ok. Ir a tiracharcos, men. Ay, no digas tus mamás. Bueno, sí se cayó. Men, pero es que... Ahí está. Ya volvió. Aparte, ¿sabes qué, güey? ¿Sabes qué? Ozuna no es mi tipo, men, de brawler. Mi tipo de brawler literalmente son brawlers, men. Que tengan a lo desgraciado de vida para yo aventarme a lo pendeje como el Darryl, men. Ese es mi tipo de brawlers, güey. Brawlers que tienen muy poquita vida no son mi tipo. Si acaso el Ozuna más o menos porque tiene muchísimo daño. Pero aún así, que sepan que me está costando mucho porque... ¡Ese no es mi... ¡Hala, burger! ¿Qué pedo con ese señor, men? Hablenle a la policía, güey. Aparecido de la nada, men. Yo estaba bien tranquilo ahí cuidando mi oveja. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Está lloviendo! No baches, podrido. Llovió bien feo. Ok, ok. Hay que... Hay que funarnos a este puerco de aquí. Hay que funar. Vale, perro. Perfecto. Ahí está la última gema que ocupan, güey. Ok, ok. ¿Le di bastante por allá? Me funo al hombre, pero... No mames, me anularon la ulti bien horrible, pa. Y está lloviendo meteorito. Obviamente, culpo de todo esto a megacable, pa. Sí, sí, sí. Duérmase usted. Ahí se quedó a noventa, men. No digas nomás. Aquí está, pa. Aquí está en la orilla. Ah, no sé nada más. Este. Ay, 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 ay. Hay megacable siempre, men. Siempre. Por cierto, nos queda claro, men, que la salchicha no rifa. Bueno, quién sabe, pa. Eso de Kuikure está muy bien, eh. Pero de que tenga tan poquito rango, men, no. Siento que no, eh. Bien jugado. No cualquiera. Orlando, quiero una novia. Ah, bueno. Pues pícate el culo. Un crack en la Xuna. Que te lo sí comen y tenía... Bueno, sí, ahorita sí. Bien jugado. Me voy suerte. Ya fue mucho, pa. Megacable ya empezó a fastidiar. Así que lo mejor es irse. Me voy suerte. ¿Qué dices, güey? Soy yo. Las partidas eran muy difíciles. La neta, no, güey. El malo eres tú. No es cierto. Yo te quiero mucho, Leo Mario, pero no andabas en tu main o en tu... ¿Cómo se dice? En tu prime. Ahí nos vemos, manda, bye. Chau, chau. Saludos a los que no jugaron. Ojalá exploten o algo.